Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les voy a dejar esta receta de waffles integrales. Espero que les guste muchísimo. ¡Y comencemos! Y para los ingredientes vamos a necesitar... Una taza de harina integral, media taza de avena integral y una pizca de sal. Dos cucharaditas de polvo de hornear, una cucharadita de canela y dos cucharaditas de azúcar morena. Un huevo, una taza de leche y un cuarto de taza de yogur gris. Una cucharadita de extracto de vainilla y esto es opcional, media taza de chispas de chocolate, de frutas o semillas. Depende de lo que a ti te guste más. Y para la preparación... Número uno, en un tazón mezcla todos los ingredientes secos. Número dos, agrega el huevo, la leche, el yogur, la vainilla y mézclalos nuevamente. Número tres, agrega porciones de la mezcla a una guaflera engrasada previamente y cocina por dos minutos. Número cuatro, sirve con miel maple, miel de abeja o miel de agave o los toppings de tu preferencia. Y listo, a disfrutar de estos ricos guafles. No se olviden de suscribirse y compartir este video si les gustó. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!